¿Qué es la gestión de los vecinos? Bueno, hay características puntuales que se han destacado recientemente en las otras elecciones que tienen que ver con ordenar de alguna manera la participación de la gente, el sistema de boleta que se utiliza, bueno, aspectos para tener en cuenta y que la gente se entere. Así es, junto al Intendente, antes de comenzar los llamados a elecciones, hace tiempo ya dialogamos y definimos algunas pautas que luego elevamos a la Junta Electoral y la verdad ha sido de grata recepción por parte de los ciudadanos, como fue la conformación de la paridad de género en las listas, que se vuelve a repetir porque lo hemos decretado así en su momento. También la votación de mayores de 16 años, que fue inédito y muchísimos jóvenes de nuestra ciudad votaron por primera vez. Y bueno, como bien decías, el sistema electoral de boleta única. Esto le da un punto de partida a todos por igual, no hay votos que se repartan previamente. Bueno, se termina con ciertas cuestiones que para nosotros hacen a la vieja política. Hay que ayornarse, hay que entender de que las cuestiones cambiaron y de que hay que ser simple y ágil en este tema. Es una simple tilde o una simple crucecita y también a partir de allí, como bien te decía, les da la posibilidad a todos por igual. Esta es la idea desde esta gestión municipal. Se intenta desde el primer día de que haya la mayor participación posible dentro del vecinalismo y darle las pautas a todos y los puntos de partida para todos iguales. Bien. ¿Cómo se va dando en estos tiempos? Es decir, la gente está interesada, ya hay presentación de listas, qué es lo que se va palpitando y cómo se manejan los tiempos, digamos, las estrategias para que se logre finalmente tener este resultado. Bueno, nosotros publicitamos mucho a través de distintos medios. El llamado este ya hubo llamado en seis barrios de la ciudad, hace un par de meses atrás, con lo llamativo, como punto llamativo de que en todos los barrios ganó gente nueva, gente que no estaba trabajando, nueva en todo sentido a nivel institucional y la verdad con un empuje y unas ganas inmensas. Desde el área los notamos, esta exigenación que se viene dando a nivel institucional, se ve a todo nivel, la votación que pasó hace poco tiempo también a nivel nacional, se ve que la gente también viene buscando un cambio o mejorar lo que tiene, la representación que tiene. Así que muy contentos a nosotros, nos eleva la vara en el trabajo de la gestión y del área puntualmente. Seguimos coordinando muchos programas de gobierno de distintas áreas, los coordinamos nosotros a través de la secretaría hacia los barrios. Hay un trabajo en equipo, el intendente nos pide desde el primer día que nosotros trabajemos en equipo y lo venimos desarrollando. Creo que se manifiesta, es un gran año, es un gran año de obras para la ciudad y para los barrios de la ciudad. Gracias a Dios estamos pudiendo cumplir la mayoría de las promesas. A principio de año, en la apertura legislativa, el intendente dijo muy claro que iba a ser año de obras para los barrios de la ciudad. Obras que determinamos con las comisiones vecinales. Así que muy, muy contentos. Tenemos cinco días hábiles con la Junta Electoral para definir alguna impugnación, si es que hay algo para rever en la presentación de listas que fueron realizadas. Y bueno, a partir de la semana que viene ya está el punto de partida para que todos comiencen a comentarle a sus distintos vecinos de los barrios de la ciudad, cuál es su plataforma electoral, la cuestión programática, las ideas que tiene para cada barrio. ¿Para cuándo están previstas las elecciones? Para el día 16 de octubre vamos a tener elecciones en Barrio Norte, Panamericano, Mitre, Sarmiento, Villa Soila y Barrio Las Flores. Son seis barrios que junto a los seis que ya llamamos y que tenemos comisiones nuevas, van a ser 12. Y en el mes de diciembre vamos a estar llamando entre 5 y 6 elecciones más para completar un calendario de 17, 18 barrios. La verdad es histórico para la ciudad.